Mi nombre es María Celeste Maita Huanca, soy de Quinto de Secundaria Comunitaria Productiva Paralelo A de la materia de lenguaje de la Unidad Educativa Adventista Ray Schofer. En esta ocasión haremos el análisis literario del libro Juan de la Rosa. Esta novela fue escrita por el autor boliviano Nathanael Aguirre. Nathanael Aguirre fue un destacado escritor boliviano, nació en la ciudad de Sucre, que en ese momento era la capital de Bolivia. Conocida principalmente por su obra Juan de la Rosa, Aguirre estudió leyes en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco San Javier de Chuquistaca en Sucre, donde se graduó como abogado. Posteriormente desempeñó diversos roles en el ámbito público y político de Bolivia. La obra más destacada de Nathanael Aguirre y considerada su obra cumbre es Juan de la Rosa, publicada en 1885. Juan de la Rosa es una novela que describe las memorias del protagonista por la lucha a la independencia nacional. Juanito cuenta sus recuerdos de la infancia. Como ser, vivía en Llamparaes y también recuerda muy bien a su madre, una mujer bella, amable y tierna. Uno de esos días llega el padre Justo, muy abatido a la casa de Juanito, y le entrega unas cartas en las cuales narraban el sacrificio y la muerte de don Pedro Domingo Morillo. Aquel momento, mientras terminaba de leer la carta, el padre se percató de que Rosita toció y el paño con el cual se cubrió la boca estaba lleno de sangre. Entonces, auxiliaron a Rosita y le dijeron que prestara más atención a su salud. Ya con el empeoro de Rosita le dan la propuesta de que tenía que llevárselo al niño a otro lugar. Y una vez muere Rosita, se llevan al niño donde la señora Teresa. El niño pasaba horas en su habitación y había recibido el nombre de el botado. Triste y sumiso, un día encontró en su habitación un cuarto lleno de libros que se convirtieron en su pasatiempo, siendo el consuelo de su orfandad. Este también vivió la batalla donde se enfrentaron el ejército de Goyoneche y Esteban Arce, de donde murieron muchos patriotas por las inmensas desventajas de sus ejércitos y armas de donde una vez más salió victorioso Goyoneche. El 27 de mayo, las mujeres se reunieron al enterarse que Goyoneche venía al pueblo y junto a su familia e hijos y todo tipo de armas que hallaron, salieron a defender furiosamente la patria en la batalla de San Sebastián, encabezada por la abuela e invidente, que luego de pedir la bendición de la virgen, se fueron a morir con dignidad por un motivo justo, la libertad. El escrito del rey decía que los cabecillas de las batallas del día anterior debían entregarse o el pueblo sería castigado por complicidad. Un cura le entregó a Juanito una cajita que dejó el padre justo para el niño. Juanito besó por última vez las manos de su maestro, fallecido y se marchó. Se sorprendió al pasar por la plaza al ver que conducían a la horca al gobernador ante Zana y aún más al ver que su misma gente lo traicionó entregándolo a Goyoneche para salvar sus vidas. Fue fusilado a las 3 de la tarde y en muchos otros lugares también morían muchos patriotas. Era larga la lista de los patriotas que iban a ser fusilados y entre ellos se encontraba a su tío Alejo. Cuando Juanito se encontraba solo en su habitación, recordó aquella caja que le había dejado su maestro. Esta contenía papeles y fragmentos de escritos importantes y entre ellos la historia de Pedro de Altamira que llegó a Cochabamba-Baropeza y se casó con la chica más rica, Chabelita, con la que tuvo cuatro hijos, Pedro, Enrique, Teresa y Carlos. Él no quería a sus hijos y los condenó a un futuro que él decidiría. Al mayor le dejaría sus bienes y sería el encargado de transmitir el apellido. Enrique serviría al rey en la milicia, Teresa se casaría o seguiría al convento de Oropesa para ser monja y Carlos tenía derecho a elegir qué convento de Frailes iba a ir. Pero sus planes no salieron como él quiso. El mayor murió. Enrique no deseaba entrar a la milicia y se fue a estudiar a Chuquisaca con ruegos. Teresa no encontró esposo y tampoco quisiera ir al convento y Carlos decidió ser artista. Teresa tenía sangre de Calatayud por doña Isabela. Era bella y noble. Todos le adoraban, hasta los hijos del mismo Pedro. Al enterarse Pedro del amor de sus hijos hacia una india con sangre de Calatayud, mandó a Rosita al convento a hacerse monja y ésta aceptó resignada y aceptó que jamás podría estar con la persona que amaba, Carlos. Pero Carlos no aceptó y la secuestró de su encierro hasta que Pedro ordenó que los separaran para siempre. Mandó a Carlos a Buenos Aires a casarse con otra y a Rosa al convento. Carlos se enloqueció y Rosita no pudo ser monja porque estaba embarazada. Pedro ordenó expulsar a Rosita a la calle pero ésta fue auxiliado por Enrique, el fray justo, que le proporcionó un asilo en la casa de Alejonina y la cuidó como su hermana. Juanito quedó muy desconcertado, no podía creer que al final descubrió el misterio de su vida. La novela culmina con el pequeño cerrando los ojos de su fallecido padre y alejándose de su pueblo oropesa sin mirar atrás. La obra Juan de la Rosa se desarrolla principalmente en Bolivia, específicamente en el pueblo de Yamparaez, que es el lugar de origen del protagonista Juan de la Rosa. A lo largo de la novela se describen diversos escenarios y regiones de Bolivia, ya que la historia está ambientada en el contexto de la Guerra Federal de 1898, un conflicto político y militar que tuvo lugar en varias partes del país. El título se refiere al nombre del protagonista de la novela, Juan de la Rosa. En muchas obras literarias del título toma el nombre del personaje principal para destacar su importancia en la historia y para dar al lector una idea de quién es el centro de la narrativa. El argumento de la novela gira en torno a la vida de Juan de la Rosa, quien narra sus experiencias en forma de memoria. La historia comienza en el pacífico pueblo de Yamparaez, donde Juan disfruta de una infancia tranquila. Sin embargo, este entorno apacible se ve sacudido por la Guerra Federal, un conflicto político y militar que divide a Bolivia entre dos fuerzas conservadoras y federales. La trama ilustra la vida de Juan de la Rosa y su crecimiento en un momento tumultuoso de la historia boliviana. La narrativa destaca su lucha para encontrar su identidad y tomar decisiones importantes en un país dividido por la guerra y la política. La novela ofrece una división, una visión única de la historia boliviana a través de los ojos de un niño que crece durante estos eventos históricos. El libro se clasifica principalmente como una novela histórica. Entre los personajes principales se encuentran el protagonista Juan de la Rosa, Esteban Arce, su madre Rosita, su tío Frey Justo y su tío Alejonina. Entre los personajes secundarios están el general Goyeneche, la señora Teresa, don Casimiro y Vicente Aguilera. Premios logrados. Juan y la Rosa de Nathanael Aguirre fue una obra muy reconocida en la literatura boliviana y latinoamericana. Pero no recibió premios internacionales ya que fue publicada en 1885, una época donde en América Latina no eran muy comunes los premios. Conclusión. La novela nos narra la experiencia del protagonista en la Guerra Federal de 1898. La narrativa de la novela está escrita en memorias y es narrada por el mismo Juan de la Rosa. Describiendo su infancia en los acontecimientos históricos de Bolivia. Recomendación. Antes de leer la novela es útil tener un entendimiento del contexto histórico en el que se desarrolla. Es decir, la Guerra Federal en 1898 en Bolivia. Este fue mi análisis literario del libro Juan de la Rosa de Nathanael Aguirre. Gracias. 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 Gracias.